... Muaah... y que vino a dormir esta noche ... be... bebenub hola buenos dias bebenub que tal como estas ha durmido bien? si despierta te te tengo que contar un sueño que me tienes que contar? a ver siéntate aqui ven 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 he soñado que eres muy lindo como que? ha que que has soñado bebenub he soñado que me hacia grande que te hacia grande? si era como tu de grande O sea, ah, vale, que crecía y te hacías mayor Ah, bueno, a ver, ya llegarás en un futuro, Bebe Noob, pero todavía eres un bebecito Quiero poner un reto de likes O poner un reto de likes, vale, a ver, ¿cuál va a ser el reto de likes, Bebe Noob? Todo el mundo tiene que llegar a 18.000 likes y tiene que estar suscrito para que yo pueda crecer junto a mi Tito Machi Vale, 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 pues reto 18.000 likes para que el Bebe Noob crezca y se haga grandote y fuertote como el Tito Machi Habrá todo de buenos tíos Ay, míralo, qué bonito Vamos a desayunar Sí, vamos a hacer una aranda, compañero A ver, ¿qué te apetece ensayunar hoy? A ti me puede ser más grande Sí, claro, a ver, tienes que ensayunar y tienes que comer muy bien, vale, y comer muy sano para hacerte grandote y fuertote, ¿vale? Pues voy a comer mucho Sí, 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 hay que comer mucho Hola, papi tonto Hola, buenos días Hola, noob, ¿qué haces en mi casa? ¿Cómo has entrado? Por la puerta ¿Cómo que...? Te bebías cambiar la cegadura ¿Pero cómo que...? ¿Cómo que por la puerta? ¿Quién te ha abierto la puerta? Si estoy yo solo aquí en mi casa con el Bebe Noob Yo he abierto, mira, he cogido la amanecilla de la puerta, ¿sabes? Y tú sabes que cuando coges una amanecilla y la bajas, ¿sabes? Como si se bajase, ¿no? Ya, ya, vamos, que has abierto la puerta ¿Pero a qué has venido a desayunar o qué? Es... es... a desayunar... sí... bueno... yo en verdad no, en verdad venía a buscarlos ¿Cómo que venías a buscarnos? ¿Para qué? ¿Qué quieres? Porque... porque he visto una cosa en el laboratorio y quiero probarla ¿Cómo que has visto una cosa en el laboratorio y quieres probarla? Sí, una máquina, te van a hacer probarla No, 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 no... Claro, ¿cómo? ¿Una máquina del tiempo? ¿Cómo que una máquina del tiempo? ¿Es una máquina para hacer llover? ¿Cómo que para hacer...? ¿Pero si aquí no llueve? Me da igual Oye, Minecraft va a haber 23 grados y lluvias ligeras No, 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 no creo que sea una máquina para hacer llover Porque más que nada en la sabana no puede llover, ¿vale? Pero vamos a ver, tú crees un test igual de Susan Minecraft Pero que me da igual que quiero ir a ver... Yo llevo jugando desde el año 2011 Aguita, ¿eh? Pues qué bien, yo llevo jugando desde 2010 Dime, dime, dime A ver, te sigo, Bebenu ¿Qué pasa? ¿Dónde nos quieres llevar? A ver, sí, vale Aquí hay como un estanque, sí, ¿qué pasa, Bebenu? Has dicho agüita Ah, sí, bueno, aquí sí hay agua, pero no Digo que aquí no llueve Agüita Me he comido dos plátanos para hacerme mayor Así, así, muy bien, así vas a crecer Vas a ser más lito que tu padre Pero, espera, pero quieres ser mayor Sí, bueno, es que tuve un sueño y quieres ser muy grande Y muy fuerte, como Funtito Machi ¿Y si tal vez las máquinas de ahí hacen eso? ¿Tú crees que va a haber una máquina Que haga mayor a la gente? ¿Es verdad? ¿Es existe? No sé, no creo, que yo sepa, eso no existe, ¿no? ¿Cómo que? Pero, a ver ¿Desde cuándo tú eres tan inteligente Y tan, no sé, astrofísico Dinámico o térmico, que sabes eso? No, soy, no, soy, pero por probar Perdemos algo? Ya, pero por probar puede pasar Cualquier cosa, no sé, vamos Puede pasar algo muy malo Pero bueno, pues, yo que sé, pues vamos a ver Que me has dado, que pase, tendrá que pasar Eh, dime Bebenub, ¿qué pasa? ¿Tú mides 4 metros? No, mido 1 metro 80 Lo normal, más o menos Yo quiero, yo quiero medir 5 metros ¿Para dónde se va este hombre? Oye, que el puente está por ahí, ¿eh, crack? Yo quería ir por el bosque, joven ¿Qué bosque? ¿Se quiere ir por el bosque? Si es una sabana, sabana No, pero quería ir nadando por la sabana ¡Hola, buenos días! ¿A salir de Afonso? ¿Qué tal? Pero, como que, eh, bueno, eso Eh, Bebenub, a ver, muy importante, ¿vale? Si comes muy bien, ¿vale? Y haces ejercicio Y duermes bien y todo eso Que serás y estarás muy grande Y muy sano Y muy saludable Estoy bebiendo muchas leches para tener calcio Eso, eso, eso Para tener calcio Así me gusta Calcio Para hacer calcio Exacto, para que no seas como tu padre Venga, anda, abra la puerta, ¿no? Pero, ¿por qué me he inflamado Dice tanto? ¿Qué pasa? Venga, abra la puerta A ver, dale Que me respondas que por qué me he inflamado Dice tanto Porque no sabes jugar a Minecraft Venga, dale Bien, perfecto Para ver, ¿cuál es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Veis? No, yo hago el botón Pasa, pasa, pasa ¿Qué es esto? What the fuck? Sí, ¿verdad? Es como una máquina doble O sea, fíjate Hay como para entrar por aquí Y para entrar por allá Y hay una palanca en el centro ¿Qué hará esto? Dime, Bebenub, ¿qué pasa? Esta máquina da muchos plátanos Para que me hagas grande Eh, no sé qué hace esta máquina, la verdad Y tampoco sé por qué hay una oveja aquí Hola, oye, tú no habrás visto al Dr. Neer, ¿no? Oye, tú, perdo Vete fuera No, no, es una oveja ¿Qué pasa, noob? ¿Y si lo probamos? Pero, ¿cómo lo vas a probar? ¿Pero no sabes qué va a ser esto? Bueno, yo no me voy a meter, eh O sea, bueno, si tú quieres Pero yo no voy a meterme Pero, Bebenub, ¿te quieres meter tú? Vale ¿Pero cómo que vale? Pero es que te estás metiendo en una máquina Que no sabes qué va a ser Porque quiero hacerme mayor Ya, pero ¿y si no haces eso Y te conviertes en un animal o algo así? No sé Di, pito, pito, gogodito Para ver a dónde ento Pito, pito, gogodito ¿Dónde estás tú? Tan chiquito Esa pedra de jasconde Una vieja Que viene la mano Y la doba Yo aquí Vale Pero ¿y aquí dentro qué hay, tío? ¿Qué es esto? Esto me da mucho mal rollo Bebenub, ¿de verdad que quieres meterte ahí dentro? ¿Me va a doble? Pues no lo sé Esa la cosa que no sé si va a doler No sé qué va a pasar ahí dentro Y no sé qué pasará después de darle a esta palanca Dime, dime Toma Si no vuelvo quiero que cuídete él Pero, ¿cómo que? Pero, bueno Lo pondré por aquí en el suelo, ¿vale? Venga, bebenub Pero, cuida de él Y dale comida No le gusta mucho el pescado Le gusta más la carne Vale, vale, vale Cuida de él, creeper Venga, bebenub Métete ahí dentro Adiós ¿Puedes cerrarme la puerta? Sí, sí, te la cierro, te la cierro Yo ya estoy dentro Cuando quieras, tira la palanca Le doy la palanca A ver, voy a sentarme aquí A ver, voy a... A ver, iniciando Programa de transformación ¿Qué es esto? Secreta Pero, what the fuck Vale, a ver Activar todos los protocolos 5, 8, 4, 23 Iniciando 50, 60 65, 70 80, 90 100% Inicial Vale, ya está ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pica, pica ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? Bebenub ¿Noob? ¿Estáis bien? Hola ¿Chicos? Hola ¿Estáis bien? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Vale, te abro, te abro ¿Noob? ¿Cómo que...? No, no, tú eres el noob Hola, noob Dame un abrazo ¿Cómo que...? Hola, mira Ahora te veo más cerca de la carita Dame un abrazo ¿Cómo? Hola ¿Cómo que...? Hola, pero... Hola, pero... Hola, pero... Toma, a ver, entonces... Este peluche es tuyo No, no, no... No, es mío Espera Espera, me estoy confuso A ver, a ver Tú eres el noob ¿No? Sí Y tú eres el bebé noob Pero... Vale, a ver... Bebé noob, has cumplido tu sueño Te has hecho mayor Pero no de la forma... No, ahora te los voy a tirar, tío ¿Cómo? Venga, venga, venga Venga, venga No, no, no Ay, 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 ay No, no, para, para, para Venga aquí Venga aquí Ay, 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 ay Ay, ay, ay La venganza del bebé noob Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver, a ver, chicos Parad, parad un momento Parad A ver, noob, ¿estás bien? Ah Ay, Dios mío Ahora sabes lo que se siente, tonto A ver, a ver, chicos Vale, bebé noob Has cumplido tu sueño Te has hecho mayor Pero yo creo que no de la forma que tú querías La verdad, o sea... Ha sido un poco raro todo Porque ahora te has convirtido en tu padre Básicamente Eres tu padre Mira, a ver, seguidme, seguidme Mirad, a ver, seguidme Pero yo no quiero ir Seguidme, seguidme Venga, vamos a mi casa Que tengo una expresa Ahora llega el botón 10 Sí, claro Esperad, esperad Esperad ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al bebé noob? Al noob Chicos Abre la puerta, a ver Tengo que pediros un favor Pero, ah, sal ya de una vez Pero, sal Soy pequeñito Escuchad Es que yo no, yo no Yo no nací para ser así Bueno, sí, naciste así Sí, lo único que ya luego creciste Y te quedaste igual de tonto Pero bueno, eso Que sí Pero que no, que no ¿Cómo que que no qué? Que no, que no No sé a lo que se refiere, bebé noob Que yo no quiero ser esto Bueno, venga Vámonos para mi casa Para que juguéis en el espejo Y flipéis un rato No, no, espera, espera De verdad que no ¿Qué quieres ahora, maldito noob? Por favor, no Pero que no, ¿qué? Es que me da miedo Es que le da miedo al qué Pero noob, pero No sé No haberte metido en esa máquina Que no sabías lo que hacía Yo te lo dije Pero yo solo quería probarlo Eso, tonto Ah, bueno, ya lo has probado Ya sabes lo que se siente Que no me llames tan tontre Que sigo siendo tu padre mía Es que me cago de ahí Checate quieto No me da igual No me haces daño A la noob, ya sabes lo que se siente Al ser un maldito bebé indefenso Al cual puedes trolear Y tú no puedes hacer nada Porque eres un pobrecito bebé ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cara qué? ¿Cara qué? ¿Qué más diosla? Pégale, pégale A que te arresto sin juguete Claro, ahora me he pegado Si no castigas a mí, ¿no? Venga, para adentro No, porque el bebé noob se ha portado bien Venga Vamos para adentro ¿Cómo le haces grande? Ahora estoy más cerca del techo Sí, ahora estamos cerca del techo Pero mira, lo mejor viene Cuando vengáis al baño Y os miréis en el espejo Pero tengo un problema, titomachi Mira, mira, mira Asómate Bueno, bebé noob Ahora tú tienes que saltar para verte ¡Soy feo! Estoy... Me estoy mareado Pero qué feo soy ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Noob! ¡Titomachi! Pero está bien, noob! ¡Noob! Estoy mareado ¡Noob! ¡Vuelve a ti! ¡Noob! ¡Noob! ¿Pero qué le pasa? ¡Titomachi! Déjalo, es tonto Tengo un problema ¿Qué problema tienes? ¿Ahora cómo duermo yo en la cunita? Ya Ahora ya no duermes en la cunita Yo creo que deberías de heredar la casa de tu padre Pero esa casa es fea Ya Ya, es una casa de tierra Y entonces el noob debería de vivir aquí Oye, noob ¿Qué te pasa si te quedas aquí en mi casa? Pero los juguetes son míos Es eso Pues ya Hombre Es que ahora el bebé noob tiene que dormir en una cama más grande ¿Sabes? ¿Qué le pasa? Yo creo que se ha caído más tonto lo normal Oye, noob, ¿estás bien? No, no, déjame Déjame No, déjame y júgate Vete a dormir Tengo sueño No, no, no Espera, espera ¿Qué vamos a hacer, bebé noob? ¿Lo que se merece? ¿Cómo que lo que se merece? ¿Qué vas a hacer? ¡Toma! ¡A dormir! ¡Venga, a dormir! ¡Sube! No, no puedo ¡Venga! ¡Que subas! ¡Que no puedo, imbécil! ¡Ven aquí! ¿Pero cómo que lo vas a poner encima de un yuke? ¿Te vas a vengar de él o qué? ¡Sí! ¡Venga, a dormir! ¿Pero cómo que...? ¡Ada! ¡Tonto, papi, tonto! ¡Pero que no! ¡Ada! ¡Buena noche! ¡Eros! ¡Como me llamabas tú! ¡Ada! Oye, ya vale la vengarte Yo siempre te quise, hijo mío ¡Te estaba animando! ¡Me querías matar! Estos últimos días siempre te daba modo Y tú me lo devuelves así ¡Toma, toma, toma! ¡Quiero que te falta esto! ¡Sí! ¡Ada, toma! ¡Puede el sitio! ¡Eso es todo lo que querías atentar! ¡Aparta, aparta a ti! ¡Toma a ti! ¡Toma! ¡Aparta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es por pegarme! ¡Y esto es por hacerme fija tí! ¡Aaah! ¡Eso es todo lo que querías atentar!